Hola, este es otro de nuestros VBA Conversations y el día de hoy estamos con DuckTales, estamos con Giovanni y Gladelyn, so bienvenidos, espero que estén super contentos de estar aquí hoy y vamos a empezar con las preguntas, bueno Giovanni voy contigo, cuéntame un poco cómo surgió, cuéntame cómo surge y cómo llega Gladelyn a la idea, cómo pasa todo. Ok, yo creo que todo empieza en el momento que Gladelyn se ve que es tan crudo y tú quieres que yo te lo ponga o tú quieres que yo te lo pinte como un cuento de hadas, como yo quiera, bueno en algún momento de nuestras vidas nosotros nos lavaron el cerebro y nos metieron la idea de éxito y de generar dinero para tener libertad financiera en la cabeza, porque hay que ser honesto, todo empieza porque necesitamos dinero y todo el mundo necesita generar un poco de dinero, yo estaba trabajando por mi lado y Gladelyn en una se inventó que, oye, mi Giovanni ya tiene equipo de grabación y yo puedo aprender a editar, así que déjame decirle a Giovanni que vamos a hacer un canal de YouTube y la idea realmente fue de Gladelyn, de usar YouTube como modelo de negocio y crear un programa porque ya teníamos las herramientas para hacerlo. Ok, y Gladelyn entonces, cuéntame, ya que fuiste a tu lado de la idea, cuéntame un poquito, cuando tú empezaste a desarrollarla, cuando ya ustedes tenían un set, cuándo ustedes se dieron cuenta que Dogtip ya no era un relato, que estaba en serio, que el tiempo iba pasando y que las cosas ya se tenían que poner un poquito más formal de lo que habían sido anteriormente. Bueno, yo me acuerdo que normalmente la primera temporada fue más como fluyó, porque yo le decía Giovanni, mira, tenemos grabación hoy, viene tal y tal persona, y él decía, perfecto, yo te pongo la luz, yo te pongo la cosa. Pero cuando nosotros pasamos la segunda temporada, que nos dimos cuenta que ya como que la gente estaba viendo un poquito más el canal, ya la gente no lo comentaba en la calle, nosotros teníamos que hacer un upgrade otra vez, como pasamos la primera temporada a la segunda, teníamos que pasar de la segunda a algo un poquito más formal, más serio. Y yo me acuerdo que ahí Giovanni y yo nos vimos como una situación como stock, dijimos ahí que de verdad nosotros vamos a seguir con esto, esto se ve que está creciendo, es como un compromiso real. Y ahí yo creo que fue el momento donde dijimos que esto se va a formalizar, literalmente. Y ese es el punto claro. Ok, ok. Pero cuando fue pasando el tiempo, ya cuando ustedes se formalizaron, entonces después de lo que tú me acabas de contar, ¿cuándo fue que ustedes dijeron, ok, ahora tengo que empezar a usar líneas de contenido? ¿Cuándo realmente se organizaron? ¿Cuándo realmente te dijeron, ok, esto es lo que vamos a proyectar? ¿Esto es lo que vamos a segmentar nuestro programa? ¿Vamos a empezar a tirar esto los lunes, los martes, los miércoles? O sea, ¿cómo lo hicieron? Wow, ok. Yo creo que eso es algo muy… Es una muy buena pregunta porque la verdad es que todavía nosotros no tenemos eso definido. O sea, cuando tú lo ves así como de forma muy interna y tú te sientes a ver como nosotros llevamos nuestro proceso de trabajo, todo es muy informal, todo es muy… ¿Qué tú quieres subir hoy? ¿Tenemos algo para subir? No, olvídate de esa vaina. ¿Qué vamos a publicar esta semana? No tenemos nada que subir, no subimos nada en la semana. Y eso aún así no es limitado a que siga creciendo la página. Pero realmente… Pero lo interesante es el equilibrio que nosotros hacemos porque para ti es así. O sea, si Giovanni dice, mira, el video que vamos a subir hoy no me gusta, no lo suba. Giovanni es esa parte que te da ese equilibrio como de flexibilidad que es muy importante. Yo soy la otra parte que te dice, no, eso tiene que subirse hoy, los martes se sube esto, los domingos se sube esto, esto nos puede faltar, entonces a nosotros no hay un buen equilibrio. No, y eso es muy chulo porque realmente lo que se ve detrás de Canvas, o sea, lo que nosotros vemos como usuarios básicamente, es algo completamente diferente. O sea, es algo como que está todo súper estructurado, es algo como que… y definitivamente se ve que es un team work, se ve que ustedes se complementan. Pareciera tener un target bien definido, como una línea gráfica bien definida y ese tipo de cosas. Pero es porque nosotros hacemos lo que a nosotros nos gusta. O sea, y creemos que el público meta somos nosotros mismos. Y por eso eso no hace tan fácil como que todo lleve un mismo estilo, que se sienta bien homogéneo. Pero es porque no estamos tratando de llegar a un target que desconocemos. Nosotros hacemos el contenido. O sea, cuando realmente estamos bien metidos en lo que estamos haciendo, tratamos de hacer contenido que nos guste a nosotros. Y entendemos que a otra gente como nosotros le va a gustar si a nosotros no nos gusta. Y ese es el único parámetro. Yo creo que eso es un concepto muy chulo porque permite que todo fluya. Y que no es algo tan estricto y que no es algo como que tú tienes que definir algo para alguien. Exacto. Sino que todo va fluyendo. Yo veo que ustedes tienen un team work súper chulo y que lo que nosotros podemos ver es que realmente todo fluye en Dog Tech. A veces nos estamos matando. No se crean que todo fluye, que el señor no sabe de Gladys, y Gladys no quiere saber de mí. Y eso es normal, es normal. Y casi todos son patas voladoras e improvisando. Casi todo. Exacto. No, y eso es algo muy chulo y me parece muy chulo porque realmente no es lo que se ve. O sea, se ve que está todo como que muy estructurado. Pero ya que ustedes tienen un team work tan chulo, ya que se pelean, ya que es un programa normal como cualquier otro, que pasa todo lo que pasa detrás de cámaras. Exacto. ¿Cuáles son esas competencias o cuáles son esas habilidades que ustedes creen que se pueden ir adquiriendo con el tiempo y que sobre todo hay que tener para crear este tipo de programa, este tipo de entretenimiento? ¿Cómo ustedes lo ven? Cuando tú te vas a la parte técnica, entiendo que el conocimiento que se toma a base de programa lo puede adquirir cualquiera. O sea, el modelo de negocio que nosotros desarrollamos, no modelo de negocio, el modelo de programa que desarrollamos, es entre dos personas y desarrollar una dinámica. Pero después la parte técnica es, aprende dónde van las luces, aprende qué cámara usar, tírate los reviews, aprende esa parte técnica de la fotografía para que se vea estético. Al principio la gente le llamaba mucho la atención que aunque se estaba produciendo en República Dominicana, la gente decía, aparece de fuera. Y porque la gente tiende a asociar las producciones locales con producciones feas, mal hechas, poco estéticas, claro. Y yo entiendo que es un conocimiento que de ahí afuera, ahorita tú estás hablando de que todo ese conocimiento yo lo saqué de tutoriales. Pero hay otra parte que yo entiendo que hay mucha gente que por más que la fuerza no la va a poder conseguir y es que tú tienes que tener gusto. Si tú no tienes un gusto, que algo te atraiga, que realmente tú tengas, no sé cómo poner en palabras. Exacto. O sea, si tú eres una persona con buen gusto, probablemente lo que a ti te guste, probablemente más gente tenga sensibilidad para percibirlo también. Porque tú puedes tener el mejor equipo del mundo. O sea, yo conozco, no quiero tirar nadie al medio, pero tú puedes tener la última cámara. Claro. Y si tú no tienes el arte dentro de ti, eso no va para ningún lado. Hay una parte esencial que va a faltar. Yo creo también que es un tema mucho como de pasión. Es algo que te gusta. Porque si no te gusta, entonces tú no vas para ningún lado. Creo que todo va fluyendo a medida del tiempo y de cómo tú vas proyectándote al público. Correcto. Yo me imagino que Doctave ha tenido tiempo difícil. Yo me imagino que hay veces que, como ustedes me comentaron antes, no tienen contenido. O dicen, oye, cómo vamos a grabar esto, o cómo vamos a hacer esto. Entonces, yo me imagino que tal vez algún video no ha tenido súper aceptación como ustedes esperan. O tal vez muchas veces ustedes creen que van a tirar un video bomba y el público no los recibe de esa forma. ¿Cómo ustedes han manejado eso? ¿Cómo ustedes se manejan tal vez con este tipo de contenido que pudiese ser controversial sobre todo en nuestra cultura? Y parte de cómo pensamos, las personas, los adultos principalmente, que tal vez no es su único objetivo, pero incluso participa de esos videos. Mira, usualmente esos contenidos que se quedan cortos, por decirlo así, en exposición, no nos duele que ese sea el outcome, porque usualmente son los videos que tienen más valor en sí. Nosotros no hemos dado cuenta que los que más venden, entre comillas, son los videos que tienen más morbo, que ya despiertan más esa morbosidad en el usuario. Sin embargo, los videos que, por ejemplo, yo me siento y te quiero hablar de religión, o te quiero hablar de ética o de moral, son los videos que se quedan cortos. ¿Y qué pasa? Por lo menos a mí, yo no sé yo ni cómo se siente con eso, pero por lo menos a mí, me da tranquilidad, porque yo sé que eso da un equilibrio al contenido que uno expone, que uno pone solo en la mesa. Es como que mira, yo sé que a ti esto no necesariamente te va a gustar, yo sé que esto no va a explotar, no sé, no va a ser viral, pero es un contenido que yo quiero que tú sepas, que lo quiero que tú veo. Pero debe ser tratado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que debe ser abordado. Claro, exacto. Te van a dar muchísimas chelchas y un mal día te van a dar un video que te va a exponer una información que probablemente tú no estás acostumbrado a recibir. Exacto. Como cuando los adultos no dicen que ven el programa, o que se tienen la verdad o yo, tira cosas y de la nada, te damos un video de aceptación LGBT y ese tipo de cosas. Exacto. Estamos exponiendo a los adultos esa información que definitivamente ellos no se la quieren tirar, ellos no quieren enfrentarse a esa realidad, para ponerte un ejemplo. Exactamente no, y que ellos no me han acostumbrado a eso porque realmente tenemos una cultura, tú sabes, un poco cerrada en ciertos aspectos y eso no es un secreto para nadie. O sea, yo creo que todo el mundo puede notar eso e incluso muchas veces nosotros mismos tenemos ciertos pensamientos que tienen desde atrás, desde nuestro padre, abuelo y demás. Pero sí, o sea, yo creo que sí, es parte de todo también como lo aborden y yo creo que ustedes abordan muy bien esa parte y de nada. Y por cierto, algo que quería preguntar y que no quería dejar de destacar, ¿ustedes cuál creen que ha sido el mayor error que ustedes han cometido dentro de este, puede ser de los segmentos, puede ser algún video específico? ¿Cuál ha sido ese mayor error que ustedes dicen? Oye, si no hubiésemos hecho esto, tal vez Doctor pudiera hacer otra cosa o... Yo tengo uno en la cabeza caliente. Yo también, ya empiezo. Para mí fue donde nosotros quitamos el set de la tercera temporada. No, no eso, yo no estaba pensando en eso. Ok, ¿qué tú pensaste? O sea, Adelín, quizá tú comentes aquí está el set porque siento que cuando tú eliminas algo tan icónico como tener un set en el programa, el programa tiene menos carácter, tiene menos personalidad. Por eso toda la gente está asociando un espacio con tu programa. Aunque tú pones un disparate ahí, tú lo tienes en un espacio muy bonito. Nosotros en un momento quisimos diversificar y nos daten los mismos, porque estábamos subiendo muchos videos bajo el mismo set y dijimos, en vez de tener este set tridimensional, decorado, vamos a darte cinco sets menos desarrollados. O sea, que el presupuesto no alcanza. Y terminamos con cuatro paredes. Terminamos con dos cosas, una cosa con un diseño, una pared de ladrillo y dos papeles de colores. Y el error que va de la mano con eso que Adelín dice, que no nos pasa solamente a nosotros, sino que le puede pasar a cualquier generador de contenido, es chilear. Tengo que ponerlo así, en ese término. Es chilear en el sentido de que, ok, te pongo un fondo cualquiera y te pongo gente a dar fotos con su ex novio y coge millones de views y la verdad es que a ti no te gusta el contenido, pero te deja dinero y produce y no te da trabajo y tú cedes en esa parte. Yo siento que el error más grande es nosotros descansar en esa parte. Porque descansamos. Cuando decimos que vamos a grabar, tú quieres comer, ¿eh? Bueno, pues vamos a grabar tres verdad o shot. Y se graban y se tiran de una vez. O sea, se graban, salimos de eso de una vez, pero… Exacto. Tú lo industrializas, te genera capital, pero llega un momento que te aburre. Llega un momento que tú te desencantas de tu programa entero, te desencantas de tu producto o de tus contenidos. Y ese es el error, dejarse de llevar de eso. Y yo creo que en esa parte también eventualmente llega un punto que deja de gustarle al público. O sea, cuando ya tú lo haces tan lineal y tú mismo que, o ustedes mismos que son los que tuvieron la idea y la han desarrollado por mucho tiempo, dejan de creer en su idea o dejan de creer en el concepto de duct tape o cualquier otra marca que tengan, yo creo que ya empieza a aburrir al público y a quien sea que consuma el contenido. Pero, yo creo que eso se puede también mejorar con el tiempo y yo entiendo que es algo que ustedes han tenido mucho manejo porque llevan ya mucho tiempo dentro de la industria y han podido manejarse correctamente. Y con respecto a eso, algo que me comentabas ahorita Giovanni, me estabas contando que ustedes nunca han definido algún target específico o tal vez como nosotros le llamamos aquí un buyer persona. Bueno, yo quisiera saber un poquito más sobre eso. Quisiera saber, ustedes nunca han dicho, bueno, tal vez yo le estoy vendiendo específicamente a esto. Ustedes se lo han hecho súper más chilling y han dicho, ok, este es mi contenido, esto es lo que yo voy a hacer. Pero no han definido, no han tenido algo un poquito formal y tal vez, mira, podemos llegarle a este público específico por tal razón o algo así. Yo siento que el Kimucho abarca poco aprieta. Además, poco aprieta. Yo no estoy tratando de llegarle a, mira, quienes nos ven carajitos de 14 años, vamos a llegarle a ellos y nos ven gente vieja, vamos a llegarle a ellos. Yo estoy tratando de llegar a una sola persona y ellos tiran mi contenido que me guste a mí. Y ya, mi target, mi target, soy yo, yo Bani Raposo, que soy Vicky con el contenido que hay en internet. A veces yo veo el contenido y yo digo, yo voy a hacer ese video que a mí me guste. Que si yo lo empezara a ver, que yo lo terminara el video. Y a veces hago videos que yo digo, yo no me tiraría eso. Exacto. Pero yo creo que nuestro mayor dilema en algún punto, ya eso realmente no es casi tema de conversación, fue determinar si nuestro target iba a ser o el público local o el público extranjero. Porque si algo es real es que si queremos monetizar en YouTube para que sea rentable, porque al principio se puede manejar mucho como un proyecto, pero después cuando tú ves que comienzas a dejar capital, que tú vuelves a reinvertir, para volver a invertir, tú necesitas capital. Y tú lo que evalúas, viendo las estadísticas que te da YouTube como herramienta, tú dices, oye, pero si lo veo un mexicano, me da TRBS más rentable a que si lo veo un dominicano. Y por ejemplo, ahí por ejemplo, Giovanni y yo definíamos, mira, vamos a menos jerga, o vamos a hablar de un poquito cosas más generales, no me hable de Bocanegra, sino háblame de Santo Domingo y la ciudad de la República Dominicana, por ejemplo. Pero es un poco más general. Exacto. Pero eso ya yo creo que lo dejamos atrás. No estamos especificando más con el público local. Sí. Creo que ese es el objetivo. Porque mira, si algo yo quiero, me gustaría que la gente que me ha reunido un saque de todo esto, aparte del contenido que le podamos dar, yo quiero que se tiren un keynote de Seth Coding que se llama Your Job is to Make Art. Y en ese keynote, Seth Coding habla de que cuando la gente crea un producto o un servicio, vamos a hablar de contenido en este caso, al principio comienza siendo algo muy específico, algo tan único porque lo haces tú y en un momento comienza a crecer y comienza a crecer y tú dices, me gustaría llegarle a más gente y tú dices, ahora voy a tener que generalizarlo más para que llegue a más personas. Y para que llegue a más personas, tú vas a tener que usar menos jerga, vas a tener que usar menos término que la gente desconozca y comienzas a hacer tu producto más a veraje. Exacto. You have to go average y lo mete a veraje y lo mete a veraje para que llegue más lejos y la verdad es que se vuelve algo de masa, se vuelve algo muy habitual. Se pierde entre cualquier cosa. Al principio el contenido era tan dominicano, tan este círculo de millennials de clase media del mismo medio que eran los popis, que la gente decía, esto yo solamente lo consigo en Docte. Y va a llegar un momento en el cual tú quieres hacerlo tan a veraje que tú vas a tener un producto que tú vas a decir, esto yo lo consigo donde sea. No lo pueden consumir donde sea, por lo tanto yo lo encuentro donde sea. Y una pregunta, cuando surge Docte, que ya ustedes lo formalizan, ya tienen su línea de contenido, ¿en qué momento ustedes dicen, ok, vamos a conseguir patrocinio, vamos a hacer tal cosa, vamos a empezar a monetizar? Tenemos que empezar a monetizar porque hay cosas que pagar, hay cosas que hay que hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué momento fue eso? ¿Cómo lo decidieron? ¿Cómo lo manejaron ustedes como equipo? Bueno, yo me acuerdo que eso fue al principio, como en la segunda temporada, que mi mamá, ella siempre nos ha llevado de la mano con todo el proyecto, ella siempre se mantiene muy cerca, mi mamá y mi papá. Y mi madre trabaja en el departamento de ventas, en lo que ella se dedica al departamento de ventas. Así que ella veía el producto, o sea, ella veía lo que nosotros hacíamos y decía, oye, ustedes tienen que vender esto, o sea, ustedes están perdiendo el tiempo, tienen que venderlo. Entonces ella, por ejemplo, me acompañaba mucho, diseñábamos propuestas, íbamos a dormir clientes y le presentábamos. Pero estábamos muy pequeños, así que los clientes simplemente decían, sí, está bien, va después. Entonces yo llego a un punto donde repartimos un par de propuestas y me acuerdo que nuestro primer cliente se nos acercó. Y yo, yo me acuerdo que ese fue un error que yo cometí, o casi cometo, fue que a mí se me acercó una agencia muy pequeña, muy pequeña, y yo no tenía ni idea de quién era. Ok. Y yo lo subestimé, yo vi el correo y yo casi que lo ignoraba. Entonces, cuando el cliente se nos acerca, que yo les respondo, ellos me dicen di que, ah, mira, no, que queremos trabajar con ustedes, tenemos un cliente que quiere que lo case con ustedes, que es Wendy's. Y yo, wow, o sea… Wait, what? Ajá. Por un segundo pensé que iba a ser una tiendita de la Nuñez, pero no, era Wendy's. Entonces ahí fue que entró el primer patrocinador grande, que realmente ahí fue que yo ven y yo dijimos, ok, esto puede ser rentable, como que a nivel local. No todo depende del dinero que entra a través de la plataforma de YouTube. Y más o menos por ahí fue. Al principio iba lento, pero después ya, cuando hubo ese primer acercamiento, las otras marcas abren los ojos y dicen, ah, pero aquí se está colocando, yo puedo poner aquí. Eso me parece súper interesante, porque realmente muchas veces nosotros, tal vez como futuros emprendedores, nosotros que estamos en el mundo del emprendimiento, yo como estudiante, personalmente, muchas veces uno subestima las marcas por más pequeñas que son, y no se dan cuenta que realmente pueden dar un valor muy grande. Sí. Cuéntenme algo, durante la pandemia, ¿cómo ustedes han hecho para grabar contenido? ¿Qué les pasó? ¿Ustedes utilizaron Zoom en algún momento? ¿Qué dijeron? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo grabar todo con Macarilla? ¿A tantos metros de distancia? ¿Qué pasó durante la pandemia? Cuéntenme, en todos estos meses, Doctape, yo lo he visto activo. Sí. ¿Qué hicieron? Ustedes tenían, ustedes me comentan que todo es muy chilling, que es algo espontáneo, pero, ¿y los videos entonces? ¿Cómo, cómo? Cuéntenme de eso. Sí. Yo siento que nosotros nos salvamos con el hecho de que yo soy muy casual, ¿verdad? Y a mí la cosa me da un poco igual. Pero Gladden es bien metódica, es bien por la raya, es bien cuadra. No sé, Gladden tenía mucho contenido de backup. Cuando la pandemia pegó, que ya no podíamos grabar más, teníamos que tener como 5, 7 u 8 videos bajo la manga. Que decíamos, si lo tiramos todos los domingos, tenemos contenido hasta la mitad del año. Y lo que hicimos fue estirar un poco el contenido y rehuso, como que rejugar con el que ya no quedaba. Ok. Pero a medida que las cosas fueron calmando, sí llevábamos gente con Macarilla, grabábamos, que si íbamos a grabar algo, grabábamos algo que realmente tuviese un buen engagement, como un verdad o shot, o ese tipo de cosas que por lo general cogen mucho VIP. Y limitamos esas cosas que eran inventando. Pero hubo un pequeño caso, donde nosotros teníamos contenido solamente tú y yo, ¿te acuerdas? Sí. Nosotros, lo que pasaba era que como estaba en toque de queda, y yo ya no vivo en la casa donde se graba, que es donde él vive, yo tuve que quedarme allá a dormir. Y nos acostábamos de madrugada grabando videos entre él y yo. La mesa en cuarentena. Ajá, la mesa en cuarentena. Y prácticamente éramos nosotros dos creando el contenido, que eso era algo que nosotros en algún punto sabíamos que se podía jugar nuestra contra, y era que el contenido de nosotros son otras personas. O sea, si yo por ejemplo me dedicara a hacer vlogs, son pocas las cosas que me pueden limitar a mí de yo grabar, de yo hacer contenido. Claro. Sin embargo, como Giovanni y yo, en algún punto comenzamos a integrar nuestra imagen, creo que fue directamente en la mesa. En la mesa. En el podcast, que es un podcast audiovisual, salimos los dos y dijimos, bueno, vamos a aprovecharnos de aquí y vamos a comenzar a crear videos tú y yo. Es totalmente entendible porque está pasando lo de la cuarentena. No es lo mismo que fuera de la cuarentena. Giovanni y yo comenzamos a subir videos nada más nosotros dos. Eso se vería un poco off, pero en la cuarentena fue ideal. Y ahí realmente eso nos sirvió un poquito de soporte. Y con todo esto, la mesa es un segmento que está... Yo lo diseñé al principio porque Gladys y yo tendríamos que tener muchas conversaciones donde profundizamos temas de la vida cotidiana. Lo teníamos ahí en la mesa con el invitado, que es con el fondo Plain, pero después de que lo pasamos a un fondo bidimensional con la pantalla verde, yo aproveché y diseñé un fondo y le di a la gente en cuarentena a un ambiente que yo no había visto antes, que se sienta fresco. Exacto. Y la gente le gustó mucho ese segmento. Y la gente no tenía maná que hacer. Pero con todo y todo, realmente lo que Gladys y yo no sentábamos a hablar eran cosas que a nosotros mismos nos gustaban. Exacto. Entonces, yo personalmente no me sentía incómodo con ese contenido. Yo creo que quizás no tengo para sacar una conversación diaria de algo, pero sí pudimos tirar por lo menos uno o dos videos a la semana por un buen tiempo. Y eran buenos. Y nosotros pudimos amortiguar con eso, suponemos. La diferencia económica. No, es que no hubo ninguna diferencia económica. Bueno, de las producciones de los domingos, que son cosas casuales, pero realmente durante cuarentena, los views se dispararon por un buen tiempo. Y lo que alguna gente, por la industria en la que trabajamos, el conocimiento de las redes, eso se disparó. La gente que trabajaba en redes sociales comenzaron a generar mucho más dinero. Y la gente que trabajaba en el área industrial, es realmente, eso se fue, por un lado. No sé cómo ponerlo de forma más formal. Exacto, se vio mucho más afectado. ¿Cómo ven ustedes a Dofre ahora mismo? ¿Y cómo lo ven en el futuro? ¿Hacia dónde ustedes van? Puerta, puerta, puerta. Yo siento que nosotros no estamos en nuestro mejor momento, porque hemos identificado que el potencial es bastante, y que no hemos acomodado mucho. Entonces, la perspectiva que yo tengo aquí es que puedo ver qué tanto puede crecer, y también me puedo fijar en qué tanto me he recostado. Ok. Por lo menos como equipo siento que ha pasado eso. Pero yo sí lo veo como un bebé en desarrollo. O sea, todo tiene etapas, y ahora mismo estamos en esta etapa. Que yo sienta que eso no ha retrasado o algo por el estilo, no. Simplemente eso es parte de la trayectoria. Cuando pasen 10 años, que tenemos donde vayamos, yo me voy a acordar de este momento y voy a decir, mira, en ese punto, cuando yo me vi así, fue que yo pude entonces apalancarme y llegar a donde estoy ahora. Así más o menos yo lo veo. Ok. Pero sí, eso no es spoilers, pero bueno. No, yo no te di nada de spoiler ahí, se está cocinando una cosa. Claro, se está cocinando algo muy bueno. Pero podemos ver a cosas que se están cocinando y que vienen en el futuro. Sí, yo quiero dar un giro 100% al programa, porque el programa se ha vuelto algo industrializado, se ha vuelto el error que yo te mencioné ahorita, se ha vuelto algo que funciona y que genera dinero, pero no es algo que me gusta, no es algo que a mí lo que me gustaría estar haciendo. Entonces, cada vez que lo hago siento que me come mi alma. Ok. Imagínate que tú eres una, que tú eres reportera y en verdad tú empezaste haciendo noticias buenas, y a ti te gustaba dar buenas noticias todos los días, y te decían, hey, no, la noticia mala es la que vende. Y entonces ya tú tienes que empezar. Y te fuiste una con noticias malas, y qué heavy, y estás cayendo pila del cuarto, y ahora mismo son un par de noticias malas, y de la nada tú tienes un año ya haciendo noticias malas, y de la nada te pega cuarentena, y lo que vende es hablar de COVID y cuánta gente está muerta. Y tú dices, I'm deep frightened to this shit, ya yo no quiero más de esto. Entonces, ¿qué yo quiero hacer con el problema? ¿Cuál es el problema? A la hora de tú tomar con tu producto una decisión como esta, tú tienes que entender que tú vas a afectar a tu ingreso. Tú le vas a pegar directamente, tú le vas a dar algo que te está haciendo un daño, que es lo que tú estás generando, versus lo que tú estás creando que no te gusta, y tú vas a tener que sacrificar una cosa. Exacto. Y nosotros queremos darle, yo quiero darle un giro al programa para volver, para que vuelva a hacer algo que me guste. Ok. Y ya después de que yo tengo tanto tiempo trabajando en este programa, entre las cosas que a mí no me gustan, que no les gusta, a la mayoría de personas que crean contenido, es tener que depender de una marca, es tener que depender de que el cliente no le gustó eso, es tener que depender de que sí, pero ese contenido no lo tiras así, porque no te van a buscar la marca. Yo quiero decirle a las marcas, yo no te quiero, yo necesito formar un modelo de negocio, que yo no dependa de ustedes. Yo quiero eliminar todo el contenido que es puro, que es bonito, hay que vengan las marcas, y yo te quiero tener una vida tan ácida, que la gente diga, esta gente está loca. Porque eso es lo que me nace, porque es una forma como rebelde de yo cambiar el programa. Y si es la última temporada, porque después de esa no hubo un peso, por lo menos me voy, y eso fue legal. Y la gente diga, bárbaro, si esta gente no dependiera de dinero, esto es lo que hubiesen hecho. Y Adeline se encuentra muy frustrada en este momento. ¿Por qué? Porque ese es el equilibrio. Porque Adeline es la que dicen, necesitamos ese dinero de las marcas. Y yo soy el que digo, bárbaro, y si montamos un Patreon y la gente no apoya, y después hay un viaje de dinero por ahí, ¿tú sabes qué va a pasar después? Las marcas van a rogar por estar con nosotros. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Le decimos, está bien, vengan a trabajar con nosotros, y le tiramos el contenido, y tú pagues, ¿qué pasa? Es que ellos pagan. Ay, pero eso no me gusta. Y ya pagaron, o ya tú te metes en el libro. O no, tú simplemente le puedes decir, va, ¿verdad? Que cambian tu contenido. Y algo así. Porque eso es lo que pasa, que ellos realmente dan tanto, o sea, te tuercen tanto el brazo, es porque ellos saben que realmente, es casi como si una marca viene, como que te dan un favor. Sí. Como si poniendo su marca en tu contenido, ellos te dan un favor. ¿Entiendes? Entonces, un detalle que sí es preciso, es que este momento es adecuado para hacer ese cambio, y hacer ese, exponerse ese riesgo, porque ha cambiado un poco en la forma en la que el doctor está produciendo dinero. ¿Entiendes? Claro. Ahora mismo hay un modelo muy importante que es el pay-per-view, que es que podemos contar con el apoyo directo del público, que antes tú no tenías eso. Claro. Por ejemplo, en YouTube era lo que tendrías de YouTube, y lamentablemente, aunque no sea una marca local, es una marca que como quiera ve tu video y decide ponerse ahí, cuando tú lo das, keep up. ¿Entiendes? Pero ahora es el público que dice, ah, esto me gusta, yo puedo apoyarte. Toma, aquí tú tienes mi dinero. Y así podemos confiar en que haciendo un buen contenido, nosotros sí vamos a tener que hacer un soporte. Definitivamente. Porque no es verdad que si entra un solo peso, esto va a ser sostenible. Y tampoco vamos a ser como unos kamikazas, que vamos a decir, mira, te voy a tener una cosa sumamente ácida, y ya, tu mamá nunca me va a volver a ver, voy a tener que meter un 8 a 5. O sea, ¿no? No, claro, también, también… Por eso es que yo quiero. Yo entiendo, yo entiendo la delicia, porque tiene que haber un balance. Exacto. Entonces, tú tienes que poner la parte realista con la parte creativa. Exacto. Entonces, ahí es que tú puedas hacer el boom. Pero si no, entonces, o te vas a desequilibrar, y tú sabes. Entonces… Te voy a dar el mejor ejemplo, para que lo comparen. Suponemos, entre las personas de influencia que crean contenido, para mí la persona que tiene el contenido más real y más bueno, dentro de todo lo que es self-made, ¿verdad? La gente que se graban y dan risa, es Yungoma. Yungoma tiene 230 y pico mil seguidores, y su contenido genuinamente causa gracia. ¿Cuál es el problema? Su contenido es tan ácido a veces que las marcas no ponen dinero en él. ¿Qué pasaría si los 250 mil seguidores de Yungoma le dieran 50 centavos en dólares, cada uno? ¿Él tuviese cuánto? Mucho. Mucho dinero. No sé, si a mí genuinamente me gusta ese contenido, ¿cómo yo no lo apoyaría? Nada. Óyeme, dos mil personas le den un dólar, él tiene ahí 100 mil pesos mensuales, fijo, y él no tiene costos operativos. Y ese dinero… Algo sumamente orgánico. Entonces, ese modelo de negocio, yo entiendo que está creciendo ahora, pero es the way out de este sistema de marcas y moldeo tu contenido para que mi producto encaje. Entonces creo que hay que hacer un acto rebelde. Es un cambio, un cambio. Definitivamente. Nuestros founders tienen una pregunta para ustedes dos. Tengo dos preguntitas, y la primera es de parte de Carla Mañón. Y Carla Mañón… Hola, Carla. Hola, Carla. Y Carla Mañón pregunta, ¿cómo ha sido el proceso entero de Doctate? ¿Cómo ustedes lo han considerado desde la parte personal? Y ¿qué recomiendan a esas personas que son emprendedores y quieren empezar un proyecto? ¿Cuál es ese consejo que de parte de ustedes le dirían, oye, haz esto y no hagas esto porque si no, tú sabes lo que va a pasar? Ok. Ok. Pero un consejo desde mi punto de vista, de mi experiencia, que es el consejo que le he dado a todo el que me dice, como que mira, yo quisiera dedicarme a algo muy similar a lo que ustedes hacen. ¿Qué tú me puedes aconsejar? Es muy sencillo. No pare. No pare. O sea, métele fuego y no pare. Cuando tú sientas que tú estás muy cansado, aprende a descansar y no a renunciar. Pero cuando tú ves potencial y tú sabes que existe un potencial y lo que tú estás haciendo, métele. O sea, de verdad, como que ponle toda tu energía y hay que tener paciencia porque es que la gente quiere hacer las cosas y ¿qué resultado? ¿A los dos meses? ¿Qué resultado al primer año? Definitivamente. O sea, nosotros no vimos un centavo hasta el segundo año. Nosotros está ahí fajados grabando todas las semanas. Dos años que sí trae fuego. Yo lo veo como tres años. Exacto. Entonces hay que darle y al final va a valer la pena. De verdad que mira, vale la pena. Entonces la parte técnica. La parte técnica, no, yo lo que te quiero decir es, la gente tiende mucho a asociar. Mi consejo a todas las personas que quieren emprender, ¿verdad? La gente tiende a asociar como que voy a dejar todo lo que estoy haciendo y me voy a dedicar a lo que me gusta. Para mí eso es un error porque todos los proyectos toman tiempo y toman dinero. Si tú no tienes una base económica para tú sustentar tu proyecto y inyectarle dinero, no va a pagar ninguna parte porque te va a faltar capital. Entonces Docter, así como te acabamos mencionado, tomó casi tres años para ver el primer centavo. Y cuando vi el primer centavo no fue una millonada. Fue el primer centavo. Fue un centavo. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Búscate un empleo. Búscate un trabajo. Búscate una fuente de ingreso que te permita a ti, si de 8 a 5 tú trabajas para tu empresa, para la compañera que tú trabajas, de 5 en adelante tú trabajas para ti, trabajas para tu proyecto. El dinero que te esté generando tu empleo, tú con ese dinero tú rejuegas y así tú tienes algo en que invertir tu dinero y hacer tu proyecto y no agarrar ese dinero para tú explotarlo, para tirarlo para arriba porque para que el programa te dé donde está hoy, nosotros tuvimos que dejar de salir mucho y tuvimos que dejar de, o sea, ese dinero que tomó formar el programa, yo me pude ir de viaje mil veces, me pude haber comprado el carro de mis sueños, me pude haber mudado. Pero aquí estábamos empujando este proyecto porque creemos que va a ser la imagen más grande, que esto me va a dar toda la otra cosa que yo sacrifique. Ahora tú no te puedes ir a querer comete el mundo sin haber sacrificado algo. Que me lo decían mucho cuando estábamos en Amos, o sea, yo te puedo asegurar que Corripio faltó a mucha boda de su familiar y faltó a mucho cumpleaños y faltó a muchos lugares que él tuvo que poner en horas de trabajo para él tener lo que tiene hoy. Claro, tú sacrificas una cosa para otra. Y eso nosotros le llamamos el costo de oportunidad. Ustedes daban economía, nosotros damos mindset en eso. La segunda pregunta que tengo es de parte de Alejandro Ramos y yo creo que esta es una de las preguntas más esperadas porque todo el mundo quiere saber cómo fue la logística detrás del tanque, el concierto de Coachella. ¿Cómo fue eso? Y otra cosa, en la vida personal, ¿cómo se consideran ustedes? Personas como el psico cliente, cuando ustedes salen a la calle, ¿qué pasa? Bueno, la foto. ¿Cómo es eso? Mira, el tema del tanque realmente no fue fácil. Fue mucho estrés. A este punto yo todavía, nosotros todavía no preguntamos, o yo personalmente todavía me pregunto. ¿Cómo lo hicieron? Sí valió la pena realmente. O sea, Giovanni se lo tuvo que haber caído a la mitad de la cabeza. Yo tuve cosas que tú pagas de qué con tiempo, yo pagué con cabello. Fue muy estresante. O sea, la gente cree que tal vez fue ni que, bueno, nada, o sea, pusieron los tanques, la tabla, buscaron a la gente, la pusieron con un equipo de colores. No, eso fue mucho estrés porque fue mucho brainstorming, fue mucha logística, fue mucha, mandaron una propuesta y que te hicieran una contrapropuesta para atrás. Fue muy tedioso. Un pequeño paréntesis para la gente que no está viendo y no sabe lo que fue el tanque. El tanque fue una competencia que nosotros hicimos de la mano con Heineken en la cual, aunque ustedes lo vean como un canal pequeñito, nosotros pudimos hacer un viaje y rifar y que se ganara un grupo de personas, un viaje todo pago a India, California, a Coachella y nos fuimos un grupo de seis personas, todo pago, VIP, con alojamiento y todo, a Coachella. O sea, un súper viaje de miles de dólares. Y todo eso se hizo a través de una competencia que se llamó el tanque. Entonces, cosas que sí me gustaban mucho del tanque fue lo que yo vi que nosotros pudimos lograr a nivel numérico. No necesariamente a nivel de dinero, o sea, no la remuneración económica, no, sino como la marca, Heineken, al final de la competencia nos dijo, mira, este es el objetivo que nosotros tenemos para nuestra comunidad de Instagram. Nosotros quisiéramos, que eso fue algo que pasó, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que al final iba a perder una de las parejas que estaba competiendo, y ellos le dijeron, mira, si ustedes quieren que, o sea, nosotros les dijimos, ¿cómo podemos hacer para nosotros llevarnos a esta pareja con nosotros? Y ellos dijeron, bueno, podemos conseguir un ticket más, nada más, díganme si ustedes pueden lograr esto. Si ustedes en 48 horas pueden conseguir que mi página vaya de 3.000 seguidores. Ellos nos dijeron el tiempo, en que tiempo ellos querían esos números. Pero nosotros pusimos 48 horas. Claro, esa fue la forma en la que nosotros tratamos. En la que nosotros, ok, nosotros le dijimos a la gente, mira, en 48 horas, si llevamos estos de 3.000 a 10.000 a su primera K, ellos van a dejar que esa pareja que a ustedes tanto cariño le cogieron, se vaya con nosotros para el viaje. Y lo logran. Nosotros le dijimos eso mismo al público, a nosotros nos sirve mucho ser honesto, ser mucho. Organo, siempre. Nosotros hablamos con el cliente y el cliente dijo que metiéramos la página en 13, ¿me ayudan? La gente... En Dior. En Dior. En Dior. En Dior. Pasó la cantidad de seguidores. Ajá. Sí, en verdad, llegó como a, ¿a cuántos que llegó? Casi, casi. Ellos querían 12 y llegó, no, no, llegó a 13.5 por ahí. A 13, por verdad. Sí, es verdad. O sea, que eso fue un objetivo cumplido. Y queríamos solamente una K. El cliente quería 12.000 seguidores. Y yo le dije, yo no puedo venderle a la gente, el cliente quiere 12. Yo tengo que vendértelo como una K. Porque la gente le da mucho valor a ese... A la K. A la K. A la K. Exacto. Porque tú tienes nueve, todavía dices nueve, ocho, nueve, nueve. Pero cuando tú tienes la K, hay que la K. Entonces, ¿qué pasó? Como todo el mundo quería ser parte, excedió la K. Porque la gente no está ahí para dar el follow, la gente está ahí para ser parte. 100%. Finalmente sí, fue una muy buena experiencia. Desde a nivel de producción, como convivir con todo el equipo, el estrés, ver las cosas ya materializadas. Tú irte al viaje y darte cuenta que ya realmente el trabajo estaba hecho y que todo sale muy bien. Fue... Fue una buena experiencia. Exacto. Monetariamente hablando, como que la remuneración más grande fue poder ir, disfrutar del trip de Coachella y ver lo que Docty puede ser, lo que puede llegar a ser. Pero económicamente hablando, yo no me hice rico con eso, eso no me dejó ninguna suma de dinero que yo tengo en mi mente ahora mismo. Claro. Pero realmente le dimos un giro al programa y a mí personalmente me gusta ver lo que el programa puede ser. En ese momento era una competencia de gente haciendo lo que era, que a ti, Jordania, ¿te gustaría hacer? Claro, siempre. Ponme a competir con esa lo que era, ponme a competir con gente, a nosotros nos gusta eso, está en el medio, está jodiendo. ¿Quién va a conseguir? Los likes están heavy porque había que hacerlo digital, pero lo va a poder estar en el campo ahí de fútbol, empujando ese barco para allá, para el final. Eso está amplio. Y que te graben, o sea, yo hice todo y a mí me hubiese gustado estar ahí. No sé, pero yo digo, ¿a mí me gustaría hacer eso? Y yo digo, entonces yo lo vería. Yo digo, espérate, déjame, deja grabando. Y son para tuyos, son para tuyos, que tú te vuelves parte del equipo. Pero hay mucha parte del proceso del tanque que yo creo que a este punto, tú y yo no nos acordamos porque lo hemos reprimido casi, porque fue bajo mucha presión. Yo me acuerdo que nosotros nos pasábamos horas y horas y horas editando los videos. Giovanni como que por segundo tenía que sentarse en el micrófono a grabar las voces y teníamos que hacer una vaina. Y yo dije, mira, esto tenía que salir a doce, pero me daba a salir a la una. Mira, el video tenía que salir mañana, pero tienes que darme 24 horas más. Yo me acuerdo la jura. Nosotros contratamos a un otro auditor ya al final del tanque, pero al principio, que es por, o sea, la razón por la cual todo esto funciona es porque Gladeline edita y yo edito. Entonces, para el tanque se sentaba Gladeline dos horas a darle al timeline. En lo que yo venía y dormía. Y Gladeline dije, ya me exploté. Y cambiábamos de silla y seguíamos editando. Y yo me acuerdo de una que estábamos sentados ya, estaba saliendo el sol. Era las 4 y Picasso de la mañana. No, no. Estaba saliendo el sol. Era muy tarde. Y casi no habíamos dormido. Y estábamos tan explotados que una yo me iba a beber un jugo. Que yo me estaba sirviendo un Gatorade. Ajá. Y me dicen que wow, ojalá yo estaba ahí afuera veneno. Ojalá esto fuera veneno. Ojalá esto fuera veneno. Porque estábamos, estábamos obligados. O sea, no teníamos alternativa. Estábamos obligados a estar ahí. Era sí o sí. Edicando. Estábamos metidos en el lío ya. No teníamos alternativa. Eso es un way back. Estábamos en mitad del camino. Esto tiene que terminarse. Tiene que terminarlo. Claro. Pero, bueno. Fue una linda experiencia. Está muy fuerte. Pero yo, 100% estoy segura que eso era lo que ustedes ahora dicen. Sí. No, no, no. Valió la pena la experiencia que realmente yo saqué de él. Pero no había un equipo de trabajo. O sea, de parte de la producción que éramos nosotros. No había un equipo de trabajo. O sea, que fue mucho más difícil de lo que yo. Como lo tenía yo. Eramos, Gladryn era la coordinadora. Estaba arriba del grupo de WhatsApp. Que se iba a subir. Que qué. Teníamos dibujado un timeline. Sí. Wow. Dibujamos. Gladryn nos marcó. Gladryn tiene una foto así de un papelógrafo que hicimos largo. Con todos los días contado. Y qué iba a pasar cada día. Aquí tiene que subirse de esto. Aquí tiene que pasar de esto. Aquí tiene que pasar de esto. Pero una cosa. Cuando nosotros empezamos el día uno. Sabíamos que no había forma de echar para atrás todo lo que hay. Tuve el timeline así. Se ve una locura. Cuando se ve que te iba por el medio. Que ya tú estabas harto y aplotado. Y que faltaba todo eso. Era un poco fuerte. Qué fuerte. Cuando ustedes salen a la calle. Cuéntenme. En su vida personal. Ustedes se consideran personas comunes y corrientes. Alguna vez les han dicho. Guay. Una foto. Y ustedes han dado. Siempre. Cada rato. Cada rato. Que tú no te das fotos. Sí, sí. Que te. Eh, vamos a hacer una foto. Y yo dale. A mí me. Es que qué me pasa. Digo así. Porque. Yo no tiendo a asociar mi persona. Ni mi contenido. Como que epa celebrity. Yo no soy un celebrity. Yo no me voy figureando. Mi contenido en mi página. Es muy mi trabajo. Y doctepe en general. Yo no lo veo como un espacio para que me dé fama. Sino como. Mi trabajo. Entonces cuando yo veo en la calle gente que. Que no hace el coro. Yo lo que. No veo un fanático. Yo veo una gente que le gusta mi trabajo. Entonces yo. Tiendo a verlo más. Como una persona que me apoya. Que es como un fanático. Entonces cuando. Vienen con esa energía. De mierda que es heavy. Yo digo loco. O sea. Yo me siento muy agradecido. Entonces yo. Es lo que ellos digan. Tú tengas una foto. Vamos. A menos que yo te. Que yo le diga. Tú sabes que. Ahora mismo a mi no. Pero se lo digo muy buena onda. Sí, exacto. Cuando la gente se nos acerca. Yo siento más que. En vez de ser extraños. Yo siento que son gente que nos llevan muy de cerca. Porque. Claro. Tú pudieses seguir nuestro contenido. Y no necesariamente. Tú pararme en la calle. Y decirme que tú quieres una foto. Ahora. Si tú te acercas a mi. Y tú me decís que tú quieres una foto. Yo me imagino que. Tú. Tal vez. Simpatizas con la cosa que uno dice. O realmente. Tú se identificas con lo que uno. Con lo que uno hace. Y a uno le gusta. Y yo lo veo más. Como que son amigos míos. De lo que yo no me acuerdo. Gente que me apoyan. Que yo no sé quiénes son. Pero sí. Como que en su casa. Sí. Entonces te diré. Yo lo apoyo. O sea. Me gusta lo que está haciendo. Aunque no se tiene el video completo. Pero yo nunca me he sentido en la calle. Dique. Que anda levitando. Y me va por el estilo. Nunca. A menos que esté en Santiago. Porque los santiagueros están loquísimos. Y cuando nos ven. O sea. Se frenan. Si yo estoy en la acera caminando. Y frenan el carro. Y yo solamente siempre estoy en lo que era en Santiago. O sea. Yo siempre estoy en la calle. Por los fines de semana. Y todo el mundo. Entonces. Santiago es muy heavy. No. Pero qué chulo está eso. Porque tú sabes. Eso. Eso demuestra que. Lo están siguiendo. Y que ven su contenido. Y que consumen lo que ustedes están proyectando al público. Eso está muy chulo. Para finalizar ya. Porque. Llevamos un ratito aquí. Un consejo. A todas las emprendedoras. A toda la gente que. Quiere empezar un podcast. Como la mesa. O. Quiere hacerlo completamente diferente. Cuál sería. El consejo final. Que ustedes le dan. Ok. Yo. Personalmente. El consejo que le daría. Es. Por más que. Al principio. Las cosas. Se manejen. De una forma flexible. O. De una forma informal. Lo ideal. Es que tú siempre. Le des un cuidado. Y un trato. A. A los procesos. Como si ya tú fuera. La empresa. O la imagen. Que tú. Proyectas. Que tú. Tienes el potencial de ser. O sea. Si por ejemplo. Tú estás bregando. Con dos pesos. Con esos dos pesos. Tú manejas. Tu tablita de excel. Tú llevas tu finanza. Tú llevas un conteo. Tú escribes todo. Tú lo anotas. Tú dices. Ok. En un futuro. En diez años. Para mí. Va a ser importante. Yo tener información. O yo tener archivo. O yo haber formalizado. De toda una forma. Por ejemplo. Hay gente que deja. Por último minuto. Registrar los nombres. O que si. Anotar los gastos. Claro. Son detallitos. Muy técnicos. Que esa es mi parte. Así que ese es el consejo. Que realmente. Más acertado. Pudiese darte. Y es. Tratar tu proyecto. Es un principio. Como tú lo ves. Que puede ser. Claro. El consejo. Yo creo que el consejo. Que yo le daría. A la gente. Que quiere emprender. O que quiere tener su propio negocio. Que quiere empezar. Ese mundo. Que de verdad. Es un mundo. Sumamente oscuro. Pero sumamente claro. Al mismo tiempo. A entenderlo. Van a tener que meterse. No es un consejo. Que yo vengo tratando. De toda la vida. Y yo realmente. Lo concretizé. Hace muy poco. Y mi sugerencia. Yo me puse a analizar. Todas las personas. Que tienen mucho éxito. En lo que hacen. Y que son muy buenos. En lo que hacen. Y es porque. Genuinamente. Les apasiona. Yo no te voy a decir. Ah. Lo que te apasiona. Porque ahorita. No te apasiona nada. Yo lo que te. Quiero sugerir. Es que lo que sea. Que tú empieces. Hacer algo. Que genuinamente. Te guste. Que te guste. A ti. O sea. Yo veo la gente. Que son muy buenas. Haciendo fotos. Y son muy buenas. Porque a ellos. No les duele. Meterse. 24 horas. A editar una imagen. Les gusta. Entonces. Cuando tú. Juntas. Cualquier cosa. Con una persona. Que ama hacerla. Te va a dar resultados. Porque una persona. Que está willing. A meter las horas. Que amerite. Para llevarlo. A su gusto. Entonces. Por eso. Ahorita te comenté. Como que. Es muy importante. Que tiene gusto. Porque puede amar una cosa. Y que quizás. No conectes con la otra gente. Pero si tú. Mekles a dos cosas. Si tú realmente. Puedes desarrollar. Por referencia. Un buen gusto. Y tú amas. Lo que tú estás haciendo. O te gusta lo que tú haces. El producto que tú vendes. O el contenido que tú creas. Eso va a funcionar. Así o así. Es que tú no puedes competir. Es como que somos. Imagina. Yo pienso en fotografía. Imagínate dos fotógrafos. Hay uno que es muy bueno. En lo que hace. Y hay uno que es muy bueno. Y lo ama. Este tigre. A las 12. Él va a decir. O a las 10. O a las 9. Va a decir. No. A mí me están llamando. De tal casa. Donde están mis panas. Están bebiendo. Yo me voy para allá. Y el otro va a decir. Yo no voy. Hasta que yo termine. Porque él va a estar ahí. Su loquera. Él está sentado. Y está editando. Y está tirando lo que él quiere crear. Y contra eso. Tú no puedes competir en el mercado. Pueden tener toda compañía. Hay una que ama lo que está haciendo. Con eso no se puede. Yo creo que eso es muy clave. En cualquier cosa. Que cualquier gente vaya a tener. Se cansan menos. Le meten más horas. Le meten muchísima más pasión. Y con eso. Para mí es el elemento más fuerte que tiene una compañía. Un grupo de gente que le gusta genuinamente lo que está haciendo. Claro. Pero nada señores. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por compartir todas sus experiencias. De verdad. Las aprecio como emprendedor. Estudiante. Y yo estoy segura que. Mi compañero también la van a apreciar muchísimo. Gracias. Den un like. Y nada señores. Gracias por venir. Gracias. ¡Uh! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!